Oye, tú sabes, lo que hace fantasma, esto es algo de lo que está pasando, así que presteme atención, dice La cárcel o la muerte, pero que palabra fuerte, científicos decían allá no existe la suerte y que la suerte le acompañen a todos esos PPL que libraron de la calle y parece condenen muerte que pasan en la cárcel, escucho que están matando, la mafia es a poder y dicen que están disparando la familia acá afuera sin saber que está pasando, mientras ellos allá adentro por su vida están rezando y que pasa pueblo, todos cometen errores, el estatus social no pa' todos son mejores hay personas allá adentro luchando por sus honores, pero otra procesada por matanzas y violaciones no es posible como navajas y machetes, y como ingresan eso, es que casos son juguetes las bandas se apoderan de los guardias y los agentes, y como tiene celestas, pregunta es remitente 67 muertos y eso les parece poco, familia destrozada y ojalá no muera otro yo no lo digo pa' discriminar a otro, el que calla siempre otorga y yo no otorgo por los otros matan a sangre fría, a disparos y a cuchillas, he visto los videos y papi eso no es mentira que Dios me los guarde y que me los tenga con vida, bendiciones PPL, atentamente la familia atentamente la familia, oye, tu sabes lo que hace fantasma, no es el momento de jugar a nadie todos somos humanos, todos cometemos errores, bendiciones para todos